Hay dos noticias, no sé si son buenas o malas, bueno, es bueno para los tibes, en parte, porque se acabaron los centros culeros, se acabaron los centros culeros, amigos, así es, porque Jorgen Damm también está así, así como lo tiene tu nuevo, así, de llegar al conjunto de Guadalajara. Se dice que lo buscaban en Europa, que lo está buscando en la Atalanta, por ahí se mencionó algún equipo de la MLS, pero básicamente tiene un pie y medio en el Chivas, en Chivas, en Guadalajara. Realmente a mí me da igual, porque bueno, no me afecta, si se lo hubiera llevado a Rayas, sería otra cosa completamente diferente, pero prácticamente va a jugar esta temporada en Chivas, ¿no? Chivas, tiene días buenos y días malos, ¿sabes? Lleva a Oribe, pero se quiere llevar a este güey, a Jorgen Damm. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Quién quiere vender más entradas? ¿Quién quiere vender mercancía? ¿Les parece un hombre mediático? ¿Les parece un hombre talentoso? Que bueno, debo reconocer que algo debe hacer bien, si no, hasta yo estaría jugando en Primera División. Pero, pues sí, entonces, su manera de mandar centro. Y, pues no sé, cuéntenme qué les parece este fichaje de Chivas con respecto a Jorgen Damm. Se lo ganaron a otros clubes europeos, como ya les comento. Y, pues bueno, habrá que ver qué pasa en el mundo.